Bueno, al principio hubo dos sensaciones al mismo tiempo. Una de felicidad porque quedé muy conforme con mi rendimiento ante un rival tan experimentado. Y a la vez, mucha decepción con respecto a los jurados. La fiscalización no me pareció buena. Sigo manteniendo que la pelea la gané yo. La miré, la recontra miré. Sí, fue una experiencia rara porque fue para nuestro gusto. La pelea la ganó. Bueno, pero la vida da oportunidades y esta es una segunda oportunidad y el Chacal es un referente para él. Lo respeta mucho, sigue su trayectoria. Ahora hay que apagar eso de lamentarse de que hubiera sido así o lo podría haber noqueado acá o allá. Y ya está, hay que pensar en lo que se viene, que es más grande todavía. Muy agresivo aquí. Realmente salió muy agresivo a comerse la pelea. Se nota que es fuerte también. Sí, fue una locura. Es como, o sea, qué chico es el mundo, ¿no? Que hace menos de un mes estaba relatando una pelea mía con un compañero de él y ahora nos estamos enfrentando. Pero hoy por hoy no me lo hubiera imaginado. Y acá estamos, a dos días de la pelea ya. Y el docio serpiente es lo mejor que hay de lo que tenemos ahora. Así que vamos para adelante, vamos a la revancha.